EYANI trae a tu pantalla un especial de 10 películas para celebrar los premios más importantes del cine. 3 días en los que podrás disfrutar de lo mejor de nuestras EYANI Movies. Especial XL de películas ganadoras o nominadas a premios de la Academia. Del viernes 22 al domingo 24 de febrero. Por EYANI.